Pero bastantes mentiras que tenía guarda la señora San Miguel, ¿no? ¿Qué tal? Que es que Rosario pedile que le cuidara a la Choquita. Por lo menos hubieran tenido la delicadeza de avisarme que la familia había aparecido. ¿Usted ya lo sabía, señora? Hace unos meses tú me estabas reprochando airadamente que me metiera en Texo. Y ahora me lo estás pidiendo. Voluptuosa, así, con una pinta como extravagante. Sí. Entonces tiene que ser ella. Puedo jurar que pagaría lo que fuera con tal de seguir viendo a María. Estás hablando de un chantaje como la cosa más natural del mundo. Yo no sé por qué su esposo y usted me hablan como si estuviera muerto. Yo no he hecho nada, no le debo nada a nadie. Sí. Y eso lo sabemos Alejandro. Y usted, y Sofía, y yo. Pero los enemigos de su papá... Solamente hay una cosa por hacer. Pero si nos queremos como nos queremos, vale la pena. Vámonos a vivir juntos. Ay, Tati, ¿por qué no me despertaste? ¿Para qué? ¿Te hubiera acompañado a coger el bus? No. Mamá, por Dios, desde hace rato te dije que había entrado al colegio. No tengo la culpa que se te haya olvidado. Además, el bus ya pasó. ¿No la levanto temprano? Ay, mamá, eso no es obligación de ella. Si a ti se te olvidó, no tienes por qué culpar a Jimena. Además, a ella también se le pueden olvidar las cosas. ¿Se puede saber por qué me estás hablando en ese tono? No sé. Debe ser porque no tengo motivos. Tatiana, estás perdiendo el sentido de las proporciones. Estás hablando con tu mamá, no con tus amiguitas. Qué pena, mamá. Pero es que no te puedo hablar de otra forma cuando veo lo poco que te importa a mi vida. Ay, Tati, está bien, está bien. Se me olvidó que entrabas al colegio. ¿Será que me puedes perdonar? Pero es que no es la primera vez que te olvidas de algo que tenga que ver conmigo. No es la primera vez que alguien de esta familia se olvida de eso. Tú, papá, Sofía, todos. Parece que de un tiempo para acá la filosofía de esta casa es el egoísmo. Bueno, está bien. Por favor, no me critiques por hacer lo mismo que hacen los demás. Jimena, por favor, lléveme un taxi, ¿sí? No, no, Tati, un momentito. Ay, mamá, tengo afán. Tati, por favor, ven acá. Yo sé que no es lo que siempre se ha acostumbrado a hacer en Texno, pero es la única manera que tenemos de recuperar la inversión. A ver, Gabriela, su solución me parece perfecta si estamos hablando solo de la última colección. Pero yo creo que usted está dejando de lado lo verdaderamente importante y serio de esto. La deuda con Salomón Echeverry. Que, entre otras cosas, es única y exclusivamente responsabilidad suya. Esa deuda está a punto de vencerse y yo creo que aquí ninguno de nosotros está dispuesto a permitir que ese señor se convierta en socio de Texno. No tengo ninguna intención de disculparme. Yo sé cuál ha sido mi responsabilidad en todo esto, pero quiero que quede bien claro que de nada sirve lo que yo quiera hacer. Porque parece que los peores enemigos de Texno están aquí mismo. Esa colección era la única forma que teníamos de pagar la deuda de la empresa. Si estamos aquí es para buscar soluciones, creo, ¿no? Y no para lamentarnos por la irresponsabilidad con que se manejó una información que pienso que ha debido mantenerse en el mayor secreto posible. Yo tengo una propuesta que hacer. ¿La escuchamos, señora? Sencillo. O usted vende su participación accionaria en Texno o compra la mía. Con eso se pueden conseguir los recursos para pagar la deuda. ¿Y Fabián qué dijo? Anda medio bravo conmigo. Pero claro que como me quiere tener contenta, me dio el día libre. ¿Cómo es de irónica la vida, no, Mónica? Mira, ¿por qué no dejas de perder el tiempo con Alejandro? Le das una patada y te quedas con Fabián, que además de que está buenísimo, está tragadísimo de ti. Todo a su debido tiempo. Primero lo primero. Ahora me voy a ocupar de resolver las dudas con don Alejandro. Y vamos a ver qué hacer para que se resuelva. Bueno, no se te vaya a olvidar que la ofendida eres tú. Así que dura al principio y no te vas a dejar convencer muy rápido, ¿no? Hazle pensar que la idea de regresar es única y exclusivamente de él. Y ni por nada del mundo se te vaya a olvidar todos los argumentos sobre la vejez, la mecedora juntos, los días acompañados cogiditos de la mano, la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que los hombres siempre se rinden ante lo malo conocido. ¿Qué estará pensando Alejandro de la vida? Pues, ¿qué va a ser? Lo que piensan todos los hombres, que tienen todas las de ganar. Mónica, ¿tengo cara de triste? Te falta un poco de sombra aquí y las ojeritas, ¿no? Oye, Laura, ¿y todo esto sí valdrá la pena? ¿Que sí vale la pena? Claro que vale la pena. Para demostrarle a esa vieja quién es quién y qué pasa cuando se mete donde no debe. En cualquier momento Tatiana y Sofía se van a ir. ¿Y qué me va a quedar aparte de los recuerdos? Nada. Bueno, pero eso ya lo sabíamos desde que nacieron. Pero yo siempre pensé que iba a tener un hombre a mi lado. Que cuando yo me volviera vieja, me sentara con él en una mecedora, al lado de la chimenea, tomados de la mano, haciéndonos compañía. Hablas como si nunca lo fueras a hacer. Es que nunca lo voy a hacer, Alejandro. Yo siempre quise que ese hombre fueras tú. Y a pesar de todo, yo todavía sueño. Y me emociono pensando en cosas que quisiera haber realizadas. Y muchas veces me desvelo, no sabes cuántas noches, tratando de sacarte de mis sueños. Pero no puedo. Tú no eres la única que sueña, Laura. Yo también quería muchas cosas contigo, pero las cosas entre nosotros se volvieron muy complicadas. Eso lo sé yo. Y yo sé que ahora tú tienes una vida aparte. Tengo que hacerme la idea. Los dos tenemos que hacernos a la idea, Laura. No solo tú. Yo no me fui de esta casa por gusto. Y las cosas para mí no han sido del todo sencillas. Siempre es más fácil para el que se va. Es que... tú no vives en el sitio cargado de recuerdos en cada rincón. Tú no te despiertas todas las mañanas con un nudo en la garganta al descubrir que no hay nadie a tu lado como siempre lo había. Laura. No, 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 déjame, Alejandro. Yo estoy tranquila. Yo solamente te estoy hablando como amiga, sin reproches y sin sufrimientos. Como siempre debe haber sido. ¿Por qué hasta ahora nos está pasando esto? Yo no sé. Será porque nunca estuvimos lejos. Porque nunca nos dimos el tiempo para hacernos falta. O quizá porque nunca aceptamos que independientemente de ser esposos y de compartir una cama durante muchos años, también podíamos haber sido amigos. Y tuve que irme de la casa para que lo entendiéramos. Sí, Alejandro. Yo ahora quiero ser completamente franca contigo. Soy yo la que siente tu ausencia. y mi cuerpo te necesita. Por encima de Sofía, de Tatiana, por encima de lo que necesita esta casa de ti. Soy yo la que quisiera estar contigo ahora. Este es tu espacio, Alejandro. Yo quiero que vuelvas. Te vi, me vi y tuve miedo de las ganas que sentí. Ganas de ser esa mujer que nunca fui. Ganas de todo pero siempre junto a ti. Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí y tú creciendo por mi ser el gran amor que nunca conocí. Una mujer solo es mujer cuando descubre la pasión y le desborda por su boca el corazón hasta dolerle intensamente la razón. Quiero vivir mi vida junto a ti y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión. Ven hacia mí aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir y con mis besos sentirás mi corazón. Ven hacia mí ven hacia mí y con mis besos fue usted quien firmó ese pagaré. Fue usted quien sin nuestra autorización decidió asumir esa deuda que yo no sé cómo ni cuándo se va a poder pagar. Y aquí todos estamos es para buscar una solución. Pero es claro también que su administración no ha sido lo más eficiente. Usted sabe de sobra que no le puedo comprar sus acciones. Bueno, en ese caso solo le queda una alternativa. Yo estoy dispuesta a asumir esa deuda con Salomón Echeverry pero sin usted aquí porque usted es el problema. Su salida es la mejor solución. No. El problema de esta empresa es precisamente gente como usted. Debe ser muy fácil sentarse en esa silla y hablar con la propiedad con que habla cuando no se tiene ni idea de este negocio, ¿no? Pues gente como yo, Gabriela, siempre encontramos personas en quien delegar funciones. Pero en este caso yo y todos los que estamos aquí creo que nos equivocamos. Y yo creo que se le olvida que si estoy donde estoy no es por casualidad. Yo sigo siendo la socia mayoritaria de esta empresa y mi voto es el que decide qué se hace y qué no. Sí, tiene toda la razón pero eso no le da derecho a jugar con el dinero de los demás. Por lo menos asuma su responsabilidad. No, es que no es mi costumbre dar la espalda en momentos como este. Ahora, si ustedes deciden que yo renuncie, perfecto, pero eso sí, no me voy de aquí hasta no haber solucionado el problema que la tiene tan angustiada. Agradecemos mucho su nobleza, Gabriela, pero yo creo que en este negocio se necesita mucho más que eso para sacar adelante a una empresa como Texno de donde está. Es mejor que tome una decisión rápida. No le puedo asegurar mantener una buena oferta si sigue pasando el tiempo. Con permiso, señores. ¿Entonces así está la cosa? Ajá. ¿Y su papá qué dice? No, pues nada. No sabe qué hacer. Es más, ahora no sale de la casa a almorzar, a comer, hasta se quedó a dormir una noche. Tenaz, ¿no? ¿Tenaz? ¿Acaso usted no quería que se arreglara? No se están arreglando, profe. Mire, ellos están juntos ahora pero es por la cantidad de problemas que hay y eso no significa nada. Yo no creo que ellos se necesiten de verdad ni creo que se hagan falta. Con eso, lo único que están haciendo es engañarse y engañarnos. A lo mejor, Tatiana, sí se están necesitando. Mire, eso le pasa a muchas de las parejas que se están separando. No han terminado de irse cuando están pensando en volver. No, profe. Yo no creo de a mucho en esa reconciliación. Ellos ahorita están bien porque están pensando qué hacer con Sofía y eso, pero yo sé que si mi papá vuelve a la casa en quince días ya están agarrados otra vez y él amenazando con irse. Dígame una cosa, Tatiana, ¿usted por qué es tan pesimista? No es pesimismo, profe. Mire, es la verdad. Simplemente yo creo que si mi papá vuelve a la casa es porque está aburrido, porque no sabe qué hacer. Y claro, como mi mamá no quiere perderlo, pues, sume, profe. Y eso no es amor, amor de verdad. ¿Y qué pasa si regreso y las cosas no resultan? Pues, por lo menos no nos va a quedar la duda de lo que hubiera pasado. La gente merece más de una oportunidad y tú y yo no somos la excepción. Mira, Laura, créeme que si estuviera seguro de algo no dudaría en aceptar. Pero son, son tantas las cosas que tenemos que, que olvidar, tantas las cosas que tenemos que perdonarnos que no creo que podamos hacerlo de la noche a la mañana. Yo tampoco estoy segura. Ay, yo que sé qué va a pasar mañana o la semana entrante, pero yo quiero intentarlo. Y qué aburrida sería la vida, de verdad. ¿Qué tal que supiéramos todo lo que nos va a pasar? Me extraña, tú eras la que más defendía esa posición. Ah, sí, pero la gente cambia y yo cambio, Alejandro. ¿Qué te detiene donde estás? ¿La soledad? No, yo no creo, porque tú la odias tanto o más que yo. Así que, ¿qué te impide regresar, Alejandro? Nada. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no le veo ningún sentido si se trata de volver a lo mismo. Hay muchas cosas que tendríamos que cambiar, Laura. Y yo no te pedí que regresaras para vivir lo mismo que antes, no. Yo soy más consciente que nadie de mi responsabilidad en todo lo que ha pasado. Pero tú también tienes que aceptar tus errores. Ya lo hice, Laura. Ya admitiste tus errores, pero yo necesito más que eso. Necesito confiar. Y no estoy hablando de confiar en ti, estoy hablando de confiar en mí. Ahora más que nunca necesitamos estar seguros el uno del otro. Ahora más que nunca necesitamos sentir que el otro es el motivo para seguir adelante. Y yo no quiero que tú vuelvas por tus sillas. Ojo, que a mí es la que más me interesa tu regreso. Mira, Laura, no quiero pasar los días enteros pensando en que... en que me estás probando. Ya pasamos por eso. Y yo sé que no soy la persona para pedirte nada. Yo también estoy muy consciente de que cometí muchos errores. Pero yo pienso que si nosotros queremos salvar este matrimonio, tiene que ser entre los dos. Somos una relación de pareja. Desafortunadamente, mucha de esa desconfianza viene de la misma persona. Y yo nunca desconfíé de ti, Alejandro. Nunca. Hasta que apareció Gabriela San Miguel. Yo puedo darte toda la confianza que quieras, pero necesito que me ayudes. ¿Y cómo quieres que te ayude? Mira, yo puedo darte lo mejor de mí. Yo puedo sacar de adentro lo más lindo que tengo, siempre y cuando me lo permitas. Y no te quiero presionar, Alejandro, pero yo me conozco. Y mientras Gabriela San Miguel ande por ahí, las cosas no van a funcionar. A María, Dios le pague, Marielita. Con gusto. Permiso. Siga. ¿Qué puede eso, hombre, Guillermo? ¿Ningún problema? No, señores, que, mejor dicho, sí, imagínese que por ahí me apareció una sobrinita que estaba como embolatada. La cosa es que me tengo que ir ahora para el bienestar familiar a ver cómo está la china porque, porque es que, que hubo huérfana de padre y madre. Qué vaina, ¿no? Pero, la niñita está bien. Dígame, ¿cómo no iba a estar bien si la recogí una señora que tiene muchísima plata? Y eso le dio de todo. Pero usted sabe, familia, familia y la señora no tiene nada que ver con ella. ¿Y usted se piensa quedar con la niña? Pues como que me va a tocar, doctor, imagínese. Para esta, mi mujer se encariñó con la chueca. Imagínese. Uno tras de cotudo con paperas. Yo que no tengo plata, ¿cómo la voy a sostener? Que se quede con esa señora que la sabe mantener, ¿no es cierto? No, pero Guillermo, usted ya sabe que lo que necesite yo con mucho gusto le colaboro. Uy, doctor, a mí se me carga la vergüenza pero está así y le voy a decir que sí rapidito antes de que se me arrepienta. Yo le agradezco mucho, doctor, porque imagínese, mire, el taita de mi mujer se me pegó ahí a la casa, ya se me recosó también y mi mujer bastante ha recostado que había ido y yo, imagínese, tres jetas para alimentar y ahora con la entenada encima, ¿no? No, pues vaya pues, haga su vuelta, hombre. Pero sí, en reponer, pues es el tiempo que se demore. Bueno, doctor, muchísimas gracias, permiso. Sí, doctor, muchísimas gracias, permiso. Buenas. Yo no sé qué va a hacer usted, pero que esa gente no tenga con qué pagarme. Ay, flaco, pero como para usted es tan fácil y el primero o la primera que se le aparece y no lo compense mucho más. ¿De qué parte estás? De tu parte, mi amor. Me dolería profundamente en el alma que te volvieras a equivocar. Ay, se quedó sin Ángel Protector, doña Gabriela San Miguel. Qué pena. Solo hay una alternativa y es Alejandro Soledos. un granito de la otra que se le hace y es que se le hace Aquí está Desde la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.